Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta Además de sus bellezas naturales, uno de los siete pueblos mágicos localizado dentro de Michoacán, Tlalpujagua, localizado rumbo al oriente, cuenta con la imponente edificación del santuario de Nuestra Señora del Carmen. La antigua parroquia de San Pedro y San Pablo ocupa un lugar privilegiado, pues se ubica en una prominencia de terreno. Esto la hace destacar desde cualquier ángulo de la población e incluso desde cualquier punto del poblado. Se empezó a construir para 1736 y se terminó para 1770. Los trabajos estuvieron a cargo del señor cura Felipe Neri Vallesa, que era el señor cura que en ese momento estaba en Tlalpujagua. La directora de turismo de Tlalpujagua, Gabriela Marín, mencionó fue en el siglo XX cuando se comenzó con un magno proyecto, el renovar por completo la decoración interior. El iniciador del trabajo fue el cura José María Galván. El decorado a base de flores, motivos vegetales de cerámica, yeso moldeados y pintados, comenzó en agosto de 1901 bajo la dirección de Joaquín Horta Menchaca. Tenemos la portada barroco, pero el interior lo vamos a encontrar ecléctico. Es una decoración que se da para 1905, posterior a la terminación del templo, y que es de moda para la época. El ecléctico, hecho por Joaquín Horta Menchaca, es artesano tlalpujagüense. La funcionaria explicó cada parte de la fachada principal, que en la inferior se observan sirenas y tritones que simbolizan el pecado. La parte de abajo tenemos sirenas y tritones, que simbolizan el pecado. Estos están a nivel del hombre y siempre lo están tocando. Encima, en lo siguiente nivel tenemos a los presbíteros. Los presbíteros son los que administran los sacramentos y que siempre están tratando de combatir y aplastar el pecado. Continuó, en el tercer nivel se localizan los obispos, mientras que en el cuarto se observa a San Pedro y San Pablo, fundadores de la Iglesia Católica. Arriba, en el tercer nivel, tenemos a los obispos. Los obispos son los jerarcas de ciertas diócesis y que están por encima de los presbíteros. En el siguiente nivel vamos a tener, en el nicho del centro, a San Pedro y San Pablo, fundadores de la Iglesia Católica, a quienes se les edifica este templo, y a las orillas vamos a tener los símbolos pontificios. Del lado izquierdo vamos a tener la cruz de 13 años y del lado derecho la llave de San Pedro. Y en la parte final se ubica el arcángel San Rafael y una tiara que representa a la Iglesia. En la parte de arriba vamos a tener la custodia. La custodia simboliza la presencia de Dios en la tierra. Y arriba vamos a tener como guardián del templo al arcángel San Rafael, que es el mensajero entre Dios y el hombre. Termina la portada en una forma de tiara pontificia. Esto que cubre todo el tema y que nos dice que la Iglesia Católica lo cubre absolutamente todo y fuera de ella no hay nada. Recordó parte de la historia de este recinto religioso de Cantera Rosa, a donde cada año llega la procesión de los Cristos, tradición que lleva realizándose también hace más de 200 años. No tuvieron patrocinio fuerte, ya que, bueno, primero José de la Borda, un acaudalado minero, les ofrece hacer un templo. El pueblo de Tlalpujagua le pide a José de la Borda que firme un documento donde se compromete. El señor se indigna y se va a Tascoguerrero. En Tascoguerrero edifica la iglesia de Santa Prisca para demostrarles a los tlalpujagüenses que tenía el dinero y la palabra. Dijo tras esto, los habitantes del pueblo se organizaron para llevar a cabo la construcción. La gente del pueblo, sin esperar ese respaldo económico, empiezan a trabajar liderados por este personaje, por el señor cura, y empiezan esta construcción, que si bien ya para 1770 todavía no cuenta con la torre, pero posteriormente la terminan. La funcionaria municipal señaló finalmente la torre es neoclásica, pues se realizó después de la edificación original. Concluyó afirmando, han sido turistas de Culiacán, el Distrito Federal, el Estado de México y de distintas partes de Europa, además del propio Michoacán, los que han acudido a maravillarse con la edificación. Para Quasar TV, Felipe Bárcenas.